Cielos, estás hecho mierda hermano, tienes esa mirada de enfermo cuando estás con resaca, sí, vamos, eso es, arriba, es un día hermoso, vamos, arriba, eres mucho más que eso, eres más prestigioso que todos esos idiotas, al diablo, regresaremos, la gente espera algo grande, dáselo. Harás estallar millones de tímpanos, eres un dios, lo ves, eso eres hijo de puta, esperaba en las caras de quienes pensaron que estábamos acabados, escúchame, hagámoslo una vez más y demostremos desde que somos capaces. Váyanas del camino para estos payasos, dale a la gente lo que quiere, un buen morno apocalíptico a la antigua. ¡Maldita bolsa de mierda! ¡No vas a reírte, no vas a llorar! ¡Aprenderás punto por punto, yo te enseñaré! ¡Levántate, ponte de pie! Te voy a dar tres segundos, exactamente tres pinches segundos, para que quites esa estúpida sonrisa de tu cara, o te juro que te arranco los ojos con los dedos y te cojo por el cráneo. Uno, dos... ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! No vengo a live! ¡Bip, bip, bisc, bip, 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 bip! Me llego el castigo de los dioses, hasta su micrófono los desconoce Móstralo la hilacha, al menos roces se descosen ¿Cómo irá el choque? Contra este bulldozer Ella se queja de soyaculadores precoces Se tocan los tobillos y docen, mientras vos salíais del closet Yo estaba con la bandilla en los pool de Don José Quieren mandarme ahí de donde salí ¿Vos qué vayas a decirme? Tú a mí ¿Por qué viste la peli? Te creí MC Fuck free world, 3-1-3 ¿Qué precio le pusiste a tu orgullo? ¿Qué falta de respeto hacia el micrófono lo tuyo? ¿Cómo subir al ring a repartir raguño? Te noqueo sin ni usar los puños Muchos fake MC de mierda, serían todo vacío Si no fueran por su fe, no sonaría ni una canción Siempre con doble intención, otro wow del montón Soy chita, mejor hace de mormón Clon, llorón, se la veo desde un dron Maricón, concha de tus mares no hay compasión Ni con ron, ni siquiera tu piñata te rescata Si rapeara como vos, yo me pongo la corbata De eso se trata el rap puro a la vena Ni fuerza, ni esencia, ni pasión Tu condena, llena tus pulmones Sienta tus canciones, que le pone, le pone Pa' que dais explicaciones Siempre parate en una sola dirección Nunca pa' atrás como Michael en Demerol Opa me calienta el sol Aquí hay un trapero, solo cuando alguien derrama alcohol Que somos unos bolsas de mierda, es verdad Equilibrio en la mosca, en la cuerda Espera que me muera, que me muerda la lengua No quiero connotar, ni busco amistad Esta la vista nos detesta Ese culeado se la cree, deja que insista Una vergüenza es contradictorio Entre lo que escribe, lo que vive, como actúa y como piensa Yo defraudo, me jacto, sin engallo ni promesa Te muestro una hoja en blanco, te estresa Te mostramos el espanto, convivimos con él, lo hacemos hace acto Protagonizamos esos cuentos, es cosa del tiempo al tiempo Y cada uno a su lugar, grabado en directo a estelar Da lo mismo es igual, no sé disimular Ante inconveniente, sé cómo actuar, sé cómo afrontar Es suficiente, si caigo logro ponerme de pie sin fe Ese cule, creme mi garco, hijo de puta Concluida, jodida y audaz El puto, pasivo Esa es, estos fallos que saben, los que no saben ya es muy tarde Tu mamá lo llamó a tu miembros Me ausento, tengo mi asiento preferencial en el lado oscuro de la luna Consumo sustancias duras y después nos vemos en Marte Los ojos fríos, la mirada perdida, la mierda es la misma Les doy el perro, les fumo el porro, no siento interés por tu fierro No sueño con una mansión, solo con una casa en el cerro Tenerlo y verlo a lo lejos, no son sus virtudes, asoman y dejan ver sus complejos Hueas de crianza, trancas de pendejo, es más de lo mismo y muchos lo sabemos Inicios, desenlaces, finales, los conocemos Que tengamos tatuajes o nos rapemos el cráneo, será como pa' decir que nos parecemos No lo creo, distante, lo veo lejano, sería de lo más ajeno Lucen como víboras pero jamás inocularán el veneno Muere rápido, no pisa el pedal del freno, hacen la corta y nos vemos Estamos respirando otro aire, otro aire, otro aire Somos el error inevitable, inevitable, inevitable Estamos respirando otro aire, otro aire, otro aire Somos el error inevitable, inevitable, inevitable No iba ni en sexto y la calle me secuestro Fui solo, no me acuerdo, solo fui y no hay pretexto Saben en qué estoy, sabrán por qué no contesto Es cierto, creo que paso en esto mucho tiempo 11.300 días de entrenamiento Entre que converso, tengo otra idea en el cerebro Estoy enfermo del rap, soy un armitaño Saben que voy a salir porque extraño Si me baño con más humo que oxígeno Y un par de audífonos Clausura en mi timpano pa'l mundo exterior Un universo paralelo en estereo En Saumerio y Vituperio Cada uno mejor que el anterior Se perdió el temor, nadie se hizo al inocente No supimos decir la cueva amablemente Me cagué en el pasado reventando el presente Y el futuro es una aberración pendiente Estamos respirando otro aire, otro aire, otro aire Somos el error inevitable, inevitable, inevitable Estamos respirando otro aire, otro aire, otro aire Somos el error inevitable, inevitable, inevitable Este álbum es incredible, we're wearing camouflage What, 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 what a fucking clown What, 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 what a fucking clown Oye, hey, 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 hey tú, moncorrito Está escuchándome Esto no es raja, loco No es hip-hop El temor, mi guardia No es crueldad Nanito se enfermó, nanito está loco Esta hueá es pa' adentro Lo tuyo es pura de algo ¿Puedo quédate, viola? Ah, yeah Privado como en mis miedos, mis depresiones Hasta las hueás más comunes Somos enfermos, somos inmunes Vivimos insanos, moriremos más temprano Que tarde brindemos Hagamos alarde, arderelo, a deadrede Dicen que quiere morir, que no teme Este mundo de mierda no me viene, no me sorprende Incluso a esta altura No tengo mucho de qué aprender Cansado de tener que entender No quiero ponerme en tu lugar Dile a tu familia que soy vulgar Que voy con el pulgar abajo Déme lejos, como la mala suerte Espejo roto, el mal de ojo Dime como capocho un despojo El paso del grill al rojo Incluso el silencio, su desprecio provocó emoción A la vez careció de ella Apagó unas cuantas estrellas Tomó distancia Pongo en duda sus creencias, sus experiencias ¿Por qué? Todo fue así porque yo quise Nunca hubo una pistola en mi cabeza No, no me arrepentiré de lo que dije Somos aberración por naturaleza Todo fue así porque yo quise Nunca hubo una pistola en mi cabeza No, no me arrepentiré de lo que dije Somos aberración por naturaleza Elito de reproducción y elita negra especialista Fumando porro a plena vista Aquí no registra, aquí somos egoístas La verdad, no buscamos amistad, no insista Más que artistas, somos autistas Podría estar todo el día atrapado escuchando pistas Soy casi enemigo de la gente que sampleo Soy el peor amigo pa' un hueón macabeo Esta hueá es borrachera, es meterse en problemas Esta hueá es sexo en plena, vicuña maquena Esta hueá es a la vena Esta hueá es reírse de la pena Y más cuando es ajena ¿Por qué? Todo fue así porque yo quise Nunca hubo una pistola en mi cabeza No, no me arrepentiré de lo que dije Somos aberración por naturaleza delegada, de la verdad Mi cable 20, SP machaque, más crudo, plural y no usaque No olvidé pa' que aquí mierda importa el porqué De esos roces, esos choques, cuántas veces a la muerte invoqué Cuántas veces escribí y provoqué, me burlé, no me pasé tele A ese se le notó mucho, ese apretó como lo hacen los debiluchos Me comporto frente a tu madre o dentro de un sucucho No hay margen de rock, descarte, no hay más que decir a tu favor, bro Va a perdedor con tu clica, con ese flow de marica Vamos a dejar tu rap cagando en vaselica En el escenario y en la vía pública Tomamos más cerveza que los hooligans Música culián rosa, es como un pito de hoja, es como merca moja Junta que fome la weá, apágala, hágala pa' allá Somos atrocidad, el factor sorpresa Levanta ceja, cerveza hiperversa Más hardcore que un tatuaje en la cabeza Esa mala onda me la llevaré conmigo, dicen que carece de afecto, que no tiene amigos Lo que sea te deseo el doble, no me persigo Y si lo hicimos fue porque pudimos, no fue más solo lo que merecimos Hablarán de nosotros si es que morimos Aunque como ejemplo seamos pésimos, me vale un céntimo Tu rap lo traduzco a ínfimo Como el Edu a mi lápiz también conoció la maldad Se pudo jactar, hablar de rap, saber de hermandad Iron Michael somos flexibilidad Es bullying si nos ponemos a rapear Hostilidades podemos incrementar No es por gustar, es simple dificultad Somos una mierda, pero con estilo El vinilo del abuelo lo mutilo Sin brillo en candilo Esta hueá doble filo, peligrosa Como una mamada con frenillo Cuando la audiencia enseña los polmillos No sé, boquería y aplausos suenan grillos Al rap de verdad no le hace falta estribillo Aunque lo escriba en el sillón en calzoncillo Si yo sí te adora a este diablillo Pensaba en mí y escribió la Biblia en papelillo No tengo fe y se me zafó un tornillo Tengo más sed que plata en el bolsillo Veinte horas al día, de lunes a domingo Invento un motivo y brindo Somos vikingos Vivo lo que escribo A este ritmo no distingo En el limbo ¿Qué día hoy da lo mismo? I'm the master up Super violent Next stop You quién Next stop You quién Next stop Best of rap Respect this carol Rep 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 że Tapa de la oreja, maricón Microaberración Tapa de la oreja, maricón Old school, old school, need to learn though Tapa de la oreja, maricón ¿Y qué? Si soy como la juega Si digo tanta huella que marea Espera que cumplo pa' ponerme a prueba Tu opinión me importa lo mismo que la muerte de gente ajena La calle te reclama, no Ahora tus padres te condenan El miedo, la culpa te frena Antes el alcohol te mataba las penas Con esas trancas te ayudaba a eliminar los problemas Ahogar la desilusión Perso pa' entonar, tararear una mierda de canción Tan falso como un aplauso, una pasión No los quiero convencer, yo los quiero estafar Pestañe y pierde, muerde el polvo Dile que la cagué y que ahora yo soy un estorbo Un lastre en mi vida, en mi caos, en mi desastre Y por lo que parece a muchos yo arrastré Y eso que lo tengas presente Me la arreglé pa' conseguir algunos billetes Pa' parar el vicio, pagar los puetes Salí de los tetes, no soy un rebote Voy a decir que lo pagué y que lo pasaste entrete puta No te hagáis la hueona, te reís sola A ti que te gusta Somos la causa de tu crisis El diablo, el vicio Apocalipsis Somos esa mierda que te indigna Tonto se resigna Vieja se persigna Somos la causa de tu crisis El diablo, el vicio Apocalipsis Somos esa mierda que te indigna Tonto se resigna Vieja se persigna Tápate la oreja Tápate la oreja Tápate la oreja Tengo que seguir aunque me den por muerto Fui al fin del mundo con lo opuesto y he vuelto La mitad me arrepiento, el resto no me acuerdo Nadie es perfecto, cada cierto tiempo me pierdo En mi punto de vista no estoy loco Tú estás en la lista de lo que me importa un pelo de los cocos Mi lengua no frena Tus piernas no cierran Un cable a tierra, el de mi micrófono, perra Quisieron cambiar mi rutina Pamplina No cambiaron ellos Cambiaron de mina Mierda cristalina Huelen a cantina Somos máquina Lanzamos horario de oficina Estilo de vida para nada, tranquila Hubo heridos y algunas bajas en la fila Desfraudamos a las chuquillas Desgastamos zapatillas Destapamos alcantarillas y muchas botellas Oye, se acabaron los cigarros y los lápices Bajo la presión que delató a los frágiles Los incapaces se picaron a púgiles Imbéciles Su esfuerzo fueron inútiles Somos la causa de tu crisis El diablo en bici Apocalipsis Somos esa mierda que te indigna Tontos se resignan Viejas se persignan Somos la causa de tu crisis El diablo en bici Apocalipsis Somos esa mierda que te indigna Tontos se resignan Viejas se persignan Tápate la oreja Ya yo llego con la fe del que sabe dejar la vara alta Sin nudo la garganta, sin llorar la carta Otra historia de tantas, cada día una trampa Un pecao y un asao por Semana Santa Si ando, a quien sigue de alcahuete Cupo como un AK-47 Mañana tarde y noche, truene, trueba Tristo en un micro con el que no se juega Severa Collera, mi crew deja huella Aunque no dejan rimas sueltas Ni un concho en botella, estilo de vida Digno de vikingo y valquiria En la Florida mi familia avanza, transita Mi humildad en el aire se respira Sucia envidia, te pone en la mira Camina, si es como un rapero se inspira No me compro tía, hasta que da la gatira Aplanando pastelones, haciendo temblar Cimiento de imperio, el cheterio el que le pone y suministra De raciones, su reglones Usted ni siquiera tema de conversaciones Me que trece, represento la LF Subterráneo, ché, mi barrio no ha cambiado This is real, real, real hardcore Subterráneo, ché, mi barrio no ha cambiado This is real, real hardcore Subterráneo, ché, mi barrio no ha cambiado La peor weá, que podía ser escuchar Pendejo, pa' punta con la pa' y la pa' ya Dile a tu mamá, culpa mía no fue na' Yo solo sé hacer rap, en la pieza de atrás te contas Enrollando motas, de forma exagerada Pasaje, en esquina, movías camufladas Nadie jamás sabrá, que hay detrás de esta mirada Y como Kevin Macalester perdió la ciudad Chaucha con lo que decí ahí, que se hace realidad Testigo de todo, menos de Jehová Y el que mira desde ríos, está jugando a GTA La vida es mentira, sácale la verdad Combo y patá, en bombo y caja ágilá Astucia y no maldad, y lo hago de la mía En un rincón de la floría, rodeado de los rías Me que trece, represento la LF Subterráneo, ché, mi barrio no ha cambiado ¡Eso es real hardcore! Subterráneo, ché, mi barrio no ha cambiado She got to be an encore de jimis Represento 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 The Homie River Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre todos nos veremos perecer. No fue de cuento, pasó el rumor, solo se hizo saber. Se armó de valor, a medida empezaba a crecer. No soy de cristal, golpes dejaron de oler. A los nuevos servimos de molde, servimos antes de. Soy como la juega, si todo no dejo sorprender. Hardcore, me jacto, me bombito muerto. Hardcore, como una guatona con pedo. Con un bombo como combo en la guata. Y una caja como pata en la raja. No pido perdón. No ahorrate la decepción, soy el peor. No pido perdón. No pido perdón. No pido perdón. No pido perdón. Oye, no escuché la campana. Esquiva el golpe. Así es, concéntrate. Mira ese barco que está aquí. Tiempo. ¡De pie, hijo de perra! Sí. Atacan camiones sin placa. Life, placa, placa. Men, el ring te opacan. Uno setenta y cinco de competi. Explota el sangre como bomba de confeti. Monto en tus croces de tamaño del jetty. Jet, Lee, Tony, Ja, Iron, Mr. Check-in. Te lanzo un misil y acaba el misil. Contra la escuelta y la muerte te lleva easy. Dizzy, de sectores tiran la toalla. Vayan, donde vayan, super como Saiyan. Ni ahí con supa, sudan como sopa. Redoblan los tambores y salen duros como coca. Hombros, piernas y columna se dislocan. Combates del estilo de Godzilla versus Mothra. Chávez, cacho, chávez, son la clave. Coma, Lee, Buma y eso lo gana, sé que cae. Y no retornas a las normas, ¿tú qué opinas? Si no suena la campana, no termina, suma la estamina. Ni con dosis de porfina, tú me ganas. Si tenés un milleo en el culo, anda a echarte Tanax. Encerrado la pieza de los hermanos macanas. Cuentan hasta atrás y pierdes, sé que suena la campana. Dios me llama, aunque sabes que siempre lo ignoro. Increíble como verme hoy fumando porro. Sé cómo mantener intacta mi estampa. Lo vimos venir, anticipamos sus trampas. Sé por historias, tenemos unas cuantas. Aprendimos a reír, llorar, caer herido, seguir a la rastra. Esos racuños no importan. Un hombre aprende en base a golpes, caídas, malas decisiones. La debilidad te lleva a perderte en oraciones, evasiones. Que te juguen tus propias acciones. Que te guíe el instinto a medir las consecuencias de tus reacciones. Todo vale al momento de ponerle charles. Con tarde salir pa' adelante. Poder con lo que me pongan enfrente. Porque somos fuertes, desafiamos la muerte. De pie cueste, cuánto cuesta el miedo indiferente. Me cago en todo, sos válido, soy un creído. Te caigo mal, siento algo parecido. No me achigo, estoy decidido. Un poludo no me han corrompido. Estoy aburrido y no me canso de pelear. Un poludo no me han corrompido. Esta güey no se mire en Farenken, escala Mercalli, me explico. Rifle, hago alcance, con balas verbales practico. El territorio enemigo va apuntado a este misilio. Espeló radiación en cada estrofa como Chernobyl. La pulenta, tu estilo jardín infantil me tiene chato. Alguieno ahora te va a hacer sufrir como con infarto inmediato. Abusando de clorhidrato. Y soy facto al piso. Por haber hecho caso me hizo a mi desquicio feliz. Solo te aviso. Que por esto apuesto más que un millón. Más que trillones de dólares. Fasha no quiere pagar con alicates de extracción de molares. Tu cuerpo yo y molare. Lo haré limpio como KGB. Posteriormente yo danzaré a ritmo ritual de cadáveres. Un bodrio como decir que voy con Dios. Falso, voy perdido, pervertido y sin remedio. Traeré novedades pronto. Aprenderán a llorar, tocino un pozo sin fondo. Acompañado por nubes negras, arañas, ratas, culebras. Sin amor solo una palabra gélida. Lame tus heridas. Vive lo que quede vida. Con dificultad en su vida. Cuantificar pérdidas. Valorar una que otra cosa. Sigo parado, no me cuesta. Insultos son las respuestas. Incierto como lo que espera la vuelta. No hay regreso, el proceso es lento. Siento al igual que un muerto. Caga tras caga sin pretexto. Vacilamos coca, vacilamos falopa. Flotamos el interior de un cóctel en copa. Le dimos rosca, cayeron como mosca. Verme el rostro le ofusca. Conocer tus miedos, saber lo que oculta. Dedos te apuntan. Soy el manto y lleta la tinta con la cual se escribieron historias abyectas. Como influencia sería una hueá nefasta. Somos calamidad. Representamos pérdidas. Un tripeseo a la izquierda. Si lo hacemos, volvemos como mierda. It's a king. Datacama Cruz. Sonará la pereza de tu hijo y tu nieto. In your mother fuck. My kind of brother. In your mother fuck. My fucking face. Brother. Brother bull. Pritamente calla que no salga en tus flyers. Terranios y en mi barrio no ha cambiado. In your middle. In your middle. Oye primo, prepara la pipa y flipa con esta clica. Mente de telescopio hace un zoom a mi realidad. Te amarro el tarro y las trompas de falopio. Entrapo al cementerio, entierro a las PBI. Las fichas se les cayó cuando lo mareo las chichas. Lírica con malicia. Esta milicia es marihuanera y omnisciente. La nueva era 2010. Invicto estricto sobre calaveras levito como chifeo. Te noqueo en la solera tapado en mosca. En la mente que alto horror cuando libra a este combatiente. Como cuando ignorantes se pican a malo. Nadie te va a llorar cuando te ponga el pijama de palo. La clave del teorema va a asunar. O tómate un moco fruna con mi poema. Condena que te vacuna. Calle graffiti bárbaro. Es la expresión de la práctica que convierte en vándalo al semejante. Terrorista, suicida, estrapo en Oriente Medio. Fumando con todos los vagos del poniente de Santiago. No un juego de play pa'o cego a Nintendo Wii. Hueso de cucho fría. Plasto, pertin del C. Nat, 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 Nat. Sonará la pieza de tu hijo y tu nieto. In your, my, 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 my. Incredible, incredible. Líricamente que hay aquí no salga en tu flyer. Terranos, y en mi barrio no ha cambiado. In your, my, 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 my. No!